Bueno colegas, y hablando de lo mismo que el último tema que tratamos que son las baterías de iones de litio Entonces tenemos aquí un caso de un cliente que nos trae un teléfono porque le sopla las baterías Esta era la batería anterior, la batería que compró, aunque dice Nokia acá, una VL5J Ya está también soplándose con un poco de horas que le ha dado de uso ¿Y por qué se debe esto? Aunque el teléfono enciende, trabaja normal El cliente afirma que el teléfono le carga muy rápido y que también le sopla las baterías Esta era la batería anterior ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe por una sencilla razón Este teléfono es un Nokia 201, el cual tiene una batería de 1320 mAh Y es de 3.7 voltios Lo cual quiere decir que una batería de estas tiene que tener esa especificación exacta o aproximada Para poder tener una función bien Ya que el cliente al tener una batería de estas que se descarga tan rápido Muchas veces deja la batería cargando toda la noche Y aquí es donde está la falla ¿Por qué está la falla? Resulta que esta batería, aunque dice Nokia y está contramarcada Cuando nosotros levantamos el primer sticker que trae Nos damos con la sorpresa de que no es una batería Nokia original Sino que es una batería china Y acá dice Madi en Hungaria Lo cual dice que no es una batería original Y por lo tanto esta batería no va a cumplir con las especificaciones necesarias Para hacer funcionar el teléfono bien Si analizamos traía dos empaques ¿Por qué traía dos empaques? Porque los importadores para poder sacarla de la china o de la fábrica donde estén sacándola En los controles de aduanas si viene con algún logotipo de alguna empresa Son decomisadas y no se paga la importación debida Y para pagar una importación de una batería que no es original No daría el caso ya que tocaría vender la cara Y la calidad sería mala o regular Entonces Este teléfono nunca va a trabajar bien Y esta batería que está empezando a soplarse Terminará igual de soplada esta o inflada Por los circuitos y por la calidad interna de la batería Como vemos acá Este circuito tiene Tiene acá un mecanismo Que trae unos S1T 23 Raya 6 Que son unos circuitos los cuales están ahí para proteger la batería Y en determinado caso Cuando la batería está cargando Intenta calentarse un poco lo normal de las baterías Y este circuito al tomar una temperatura empieza a fallar Y cuando el teléfono está totalmente cargado Si el cliente lo deja en la noche cargando Lo ideal sería que este circuito bloqueara Porque este circuito también está para proteger la batería En un caso de que se descargue del todo El cliente no lo cargue Y pierda su voltaje inicial Que puede estar entre 3 voltios Para que sea reconocido de nuevo por el cargador Cuando el usuario lo ponga a administrarle carga En caso tal de que se baje El circuito protege la batería interna Las celdas internas Y acá en los pines va a mostrar que no tiene voltaje Pero aquí adentro Si puede haber 2 voltios o 1.5 Esto para que cuando le conecten el cargador original De nuevo la batería despegue Si no tenemos que reanimarla nosotros Manualmente con la fuente de alimentación ¿Y por qué sabemos que esa pila no es original? Por la sencilla razón que cuando destapamos una batería original Aunque el logo que viene acá de Nokia No quiere decir que sea totalmente original Porque esos logos también los encontraban baterías genéricas Lo que nos indica si es original Es una marca que tiene interna Que la podemos buscar por internet Por ejemplo esta dice que es una Samsung T-SDI Y eso Samsung T-SDI Es una fábrica De productos electrónicos Que es líder mundial Ese fabricante número 1 De baterías de iones de litio Y más productos Samsung SDI Y la sigla que está atrás O la letra que está aquí atrás con una T Puede diferenciar el tipo de fábrica Por ejemplo esta batería que dice T-SDI Esta es fabricada en la China En la ciudad de Tianjin También hay una en México Y hay varias en diferentes países y ciudades En Shenzhen, en Shanghái Y dependiendo de la fábrica Tiene una lectura diferente Pero SDI, Samsung SDI Es una fábrica de baterías de iones de litio La cual es muy reconocida Y muy buena Cuando nosotros buscamos esta especificación Entonces Si analizamos que esta batería Cumple con las especificaciones Que necesita el teléfono El teléfono necesita una batería De 1300 mAh Lo cual una batería de esta China Puede llegar a tener 700 Por máximo 800 mAh Lo cual va a decir que eso no va a funcionar correctamente Aparte de que Esta batería es mejor en su interior Tiene un circuito De protección El cual es el MP22 Acá Este circuito es un IC de protección Y es muy bueno Y tiene un 20% más de seguridad Que estas normales que tiene esta batería Lo cual por esta sencilla razón El teléfono nunca va a trabajar bien Con estas baterías Quizás otro teléfono Como un Nokia normal Gama baja No será muy exigente En los mAh Entonces no vamos a notar la diferencia Pero este teléfono que consume más Consume 100 mAh Iniciando el teléfono en sus funciones normal Ya un teléfono gama baja Puede consumir 50 mAh Hasta inclusive un poco menos Entonces ahí es donde vamos a notar la gran diferencia Por ejemplo esta otra batería Que dice Nokia La destapamos Y encontramos realmente Que es una batería China Con lo cual Muy probablemente No cumpla con las especificaciones necesarias Entonces espero que esta información Haya sido importante Servicio del Arauca Servicio técnico profesional En telefonía móvil Y dispositivos móviles